señores buenos días hago este video para darles las gracias a todos por la preocupación que han tenido por mis patas el facebook, el whatsapp, hasta en twitter, no se quien subió esa foto de twitter mía y instagram y todas las redes sociales habido por haber se han volcado preocupados por mi situación yo tuve hace como un mes yo di una mala pisada y estaba cogiendo un poco y comenzó a hincharse y ya estaba poniendo la hinchazón a la altura de mi barriga imagínense despreocupante esta paleta, se junta con esa paleta y la del que estaba ahí por el caso fue el que ayer mi mujer era una casa de salud y tenía una plata y tenía una ginsa mi hinchazón como todos saben es la torcedura brusca de una articulación que puede ser la muñeca, el tobillo o la rodilla en este caso son el tobillo derecho hace 27 años yo tuve un mes quince en esta pata pero ya estoy por muchos años todo el peso medio día pero nada estoy bien gracias a todos menos 3 personas hay 3 personas son como 5 que de que me sane les voy a dar detallones aunque me cuesta mucho cuarto bueno yo no puedo con él porque es Víctor Oropesa el jefe ejecutivo un ciudadano mexicano que parece muy serio y un charatanazo que dijo que si fue el pediculo de ayer me comió los huesos de los pies entonces la otra es socorrito machina socorrito machina dijo que como yo pasé el día de ayer en la playa en esta gran salita de nuestro amigo José Ricardo y yo también te volé que iba a hacer un cubo y que volé y que volé y que volé me dio 3 batazos en la piel y volé así aunque tengas cosas para Italia y darte 2.000 euros en pasaje te voy a dar este trallón en Italia el otro charatanazo el caliente de azul que nos ha defendido que ese ah, ah, ah de manganzón y esa risa va a ser cómplice de ese crimen de lesa humanidad que están cometiendo con mi canilla y con personas y cual es la otra persona no, ya se me acabaron si no me han dicho nada eh un boleto tampoco ha dicho nada pero la gran mayoría dicen que fue que fue decir que me dio ah esa otra, perdón que mi mujer es una mujer tan cariñosa y anti-violencia me le queda dos vejigazos en la pata o sea, mentira por los dominicanos mucha mentira mi hija me defiende soy el servicio castillo de mi familia que me defiende nada señores muchas gracias por la preocupación y oigan lo que le voy a decir yo como que ya no voy a salir semana santa porque yo tengo que trabajar sábado santo y jueves santo solamente tengo línea santo libre pero me pueden llamar yo como que ya toco las manos están buenas el caco está bien la boca la boca y el tómago la luz aquí mija el estógamo y el hocico tan bueno y están todos los dientes bueno no están todos los dientes pero el caso es que se puede marcar y se puede beber pero yo andaba hoy voy a ir tomando un ente de zamantorio y la vaina me enseñé a lo que solo se hizo me gané ya pues nada señores gracias de verdad gracias por el paseo yo yo amanecí con los ojos aguados porque ya este teléfono sonrando así ya maquillándose el teléfono y que es lo que y la memoria Yelis con la banda oye yo estoy hoy ni Robert Hefford ni Bapit ni J-Lo son tan famosos como yo hoy o por medio mundo por esta por esta biológica humano gracias señores muchas gracias en las cámaras producción mija Arianna adiós